¿Qué es el intento de fracasar? Intentarlo y fracasar. Decimos de dientes para afuera que es mejor intentarlo y fracasar que no haberlo intentado y fracasar. Pero esto es una gran mentira. La mayoría de la gente vive atrapada en no lo intenté y tengo la fantasía de que pudo haber sido. Prefieren quedarse con esta fantasía. Esa es la verdadera raíz del fracaso. No haberlo intentado. Tenemos tanto miedo a equivocarnos. Tenemos tanto miedo a decidir. Recuerda que somos lo que decidimos. Decidimos lo que somos. Hay muchas personas diciendo que les caería bien un cambio. Eso no es ninguna pinche decisión. Eso es un antojo. Como me caería bien una limonada. Sí me caería bien bajar de peso. Sí me caería bien invertir. Sí me caería bien ahorrar. Sí me caería bien estudiar. Sí me caería bien un cambio. Yo decidir lleva intrínsecamente a la experiencia de renunciar. Yo no puedo decidir sin renunciar a algo. Todas estas son conductas comunes y corrientes, pero a su vez también son conductas fuera de serie. Te espero en el próximo Fuera de Serie. Porque recuerda que tú eres FDS.